Sí, la Rebeca agasó ese mensaje y me preguntó, le agachaste a este hombre como, sí, le digo yo, y entonces viene ella, agasta su mensaje, y ella, ¿pa' qué voy a molestarle otra vez si te está chateando a vos, chateando a mí, mejor lo voy a bloquear? Vine yo, dije yo que ya lo bloqueé. Bueno, Rebeca resultó bravo con vos. La Rebeca sí estaba bravo conmigo, la Rebeca sí era demasiado, estaba bien enojada conmigo. Y yo le preguntaba, ¿por qué está enojada conmigo? Y por qué, mira, creo que ni me contesta. Se me jura de ella, mira, vos me estás pidiendo a este hombre, ¿que te quiere? ¿que te quiere este hombre? Te lo voy a negalar, anda. Ya está despulgando los pescados, mamá. Despulgando los pescados. Despulgando, no sé cómo se dice. Escamándolo. Escamándolo. Ah. Sí, eso, digo yo, despulgando, no sé si será la misma palabra con despamar. Y despulgar. Pero bueno, yo lo que, es que yo siempre así digo, y por aquí mi mamá está, está descamando, o mejor dicho, o mejor dicho, está descamando lo que son unas mojarras. Los va a preparar, no sé cómo los va a preparar, pero pues aquí los está ya limpiando. Rebeca, ahí está también bien apagado. No sé si los van a probar, así es que está apagado. ¿Apagado? Pero hay que adorar los primeros. No se han apagado, hermano. Hay que freír los primeros que estén bien dorados. Ah, la verdad. Entonces ya están acá los tomates, están a chocarlos, con su picantía ahí. Es cierto. Ya se le ha apagado con un firmolito de picantía ahí, qué rico sale. Bueno, eso sí. Y por aquí está Vera Lía juntando el fuego para, listo, esperar ya el sartén. El sartén o la olla, no sé qué. El sartén. El sartén más. Está juntando el fuego ya, esperando listo para, dejando listo para la preparación de la comida. ¿Será que se iba a arder? ¿Y en eso no arde? No, no, no. Yo miro que sí cuesta. No dudo que arda, fíjate. ¿Ya ves que no ardió? Y por aquí ya está ardiendo el fuego, miren. Ahí sí queda. Ahí está el tomate ya listo en el comal para que se hace, pues. O sea, ahí se va a poner a, creo que sí. Ahí se va a pasar bien. Y después, yo creo que si no estoy mal, ahí también van a venir a colocar lo que es el chile encima del comal para que se hace. Entonces, verdad que sí, ahí van a venir a colocar también eso. Sí, pero van a poner a un ladito. Ahí van a poner a un ladito ahí, miren. Aquí, miren. Aquí, miren. Ajá. Se barra el bolonco, ayer ve. Será. Tanto sería. No creo, ahí está, miren. ¿Ya ves? Bien rápido, miren. Y ahí está bien suave, miren. Ahí se va a pasar, ahí vas a venir a ver el ratito cómo va a estar. Y como siempre, como... ¿Cómo tendremos los tipos? Como siempre, ahí sí que en todos los videos aparecen despulgando el chile. Pero bueno, es algo que pues se da para darle sabor a la comida. Porque acuérdense que la comida nosotros los chapines aquí en Guatemala. Si no tienes chile, no se siente el sabor de la comida. Si no comes chile, pues tienes los chapines. Ajá. Si no comiste chile aquí en tu país, es porque no tuviste infancia. De Guatemala. De Guatemala. De verdad, ahí sí que nosotros estamos acostumbrados a comer ese chile tepe, el chile jalapeño. Y ahí está la otra clase de chile también, miren que está en la mesita. Sí, en el pijama. Pero ese es para comer con chomil. Ahí está en la mesa. Bueno. Ahí sí que siempre nosotros así estamos acostumbrados. Y pues no hay nada más de que hay que aceptar nuestras infancias que siempre tenemos los guatemaltecos. Por aquí está Rebeca lavando lo que es el... Aquí están lavando lo que son los trastes. Y verale, ¿qué está tirando ahí? Está bueno. O sea, ¿qué está tirando ahí? Agua. Agua. Vale, y no vuelvo a cocinar. Ah. No se la va a ir en la mesa. Se les va a poner los tortillas. Sí, pues. Ah, si es que ahí chupinearon los tomates, va. Sí, pues por eso no me acordaba yo eso. O sea, que por eso es que lo estás lavando. No, eso no, porque si lo lavas, se raja. Ajá, se raja. Y aquí no cuesta. No cuesta que quieras el tomate. Ajá. Ahí se coce rápido. Sí. Bueno, entonces así es como están ahí lavando lo que es. Ya casi van a estar los tomates, ¿ah? Ya van a estar los tomates, ya. Ya a rato lo voy a echar en fuego, pero lo que pasa es que no mucho arde la lengua. Ya ahorita sí, el sol se quiere hacer y se quemó para que agarre el fuego. Para que agarre ese poquito más de fuego. Por eso, huelo un poco. Ajá. Yo no huelo. Casi es que se muere, que van a empezar a dorar los días. Ajá. ¿Qué le está echando mi mamá? Consomé. Ajá. No le vas a condimentar con harina o algo así. No, no, porque no. Por eso solo consomé no me lo hagas. No, porque no. Es porque con harina no sirve. Porque le vamos a echar el tomate. Tomatilla para encima. Entonces con harina sale puro actual. Ah, sí. Sí. Es como que si uno va a hacer, este, ¿cómo te llamo? Porjita. Para agarrar. Como que fueran medallones. Medallones. Con chismoles. Con chismoles. Ajá. Bueno, por aquí van a empezar ya el tomate a destrimparlo. A prepararlo, porque... No te vas a caer. ¿Y será que va a agarrar picante con todo ese chile que le echaste ahí? No, no. ¿Va a agarrar picante? Lleva bastante, va. Solo que le estoy quitando esa cascara, porque a la hora que le voy a echar se va a poner negrito. Se va a poner negrito. Y aparte de eso, la cascara no es bueno. No. Te entre un chismol así. No. O sea, por esa razón. ¿Qué es? Se va a enfrir. Se va a enfrir el tomate. Es que tal la van a dejar algo a la vera en caliente. Bueno, entonces ahí sí que ya están preparando los peces. El tomate. Ya entre pocos minutos ya ustedes lo van a ver cuando va a salir en chismol y lo van a dejar caer encima. Ya por aquí en este lado pues mi mamá ya tiene lo que son los mojarros en el sartén. Aquí están adorando ya. No hay mucho huevo pero sí se siente el vapor del huevo que sí va a cocinarles. Ajá. Miren, aquí están las mojarras. Vamos a ver aquí. Y el otro, el otro, el otro, el resto. Esas son mojarras de vivero. Ajá. Mojarras de vivero porque ya criollas ya no hay. Cuesta entonces ir. Entonces ya solo los ríos. Pero ahorita los ríos como que no tienen muchas causas. Pero no hay más causas. Entonces te consiguen más de vivero. En el vivero pues. Mira. Y a la vez es más rápido. Más fácil. Y vos se lo va a tomar tarde en el vivero o no hay que estar. No puede entonces. No se paga porque es así. En el vivero más fácil porque uno llega con el billete y ya. Pero hasta lo venden a uno. Es más fácil. Es más rápido. Ajá. En el vivero solo llega uno con el dinero y ya. Venden. Ya llego a uno de sus cocoditos ya. Tiene pastra. Tiene corazón de tomate. Está bien. Está bien preparado va. Bueno. Entonces ahí sí que ya están preparando lo que son los pescaditos. Están torteando. Así es como está quedando este delicioso almuerzo por el día de hoy. Hoy estamos en un día martes. Así que. Miren ya que ricas se ven las mojarras. Creo que sí se les va a antojar a ustedes también. Pero lamentablemente no estamos. O sea cerca. Que estuviera cerca. Aunque sea. Que estuviera cerca toda esa. Toda esa gente que nos ve en los videos. Pues nosotros. Hiciéramos lo posible de ir a comprar. Y compartiéramos un poquito. Usted a ver. No vamos a decir que de lo que está ahí. Porque no alcanza. Pero sí. Podrían nos ir a comprarnos dos quintales de pescado. Ajá. Bueno. Entonces. Nosotros vamos a despedirnos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós. Si. Buenas. Se cuidan mucho. Gracias.